de vuelta en el meridiano nos acompaña el presidente de alianza comunitaria licenciado César Guillén que es colega nuestro pero también es abogado y comisionado de la comisión presidencial de apoyo al desarrollo barrial así bueno entendible entendible Guillén sí háblame primero de alianza barrial como está mira te voy a hablar de eso pero primero quisiera que tú me permitiera pero claro saludar saludar a los televidentes de este programa que son muchos no y que nos van a ver interactuar porque tú puedes estar seguro que nosotros en el tiempo que vamos a estar en este espacio le vamos a despertar los ojos a los a los televidentes así es sí mira la alianza de organizaciones comunitarias nacional es un instrumento que se crea con la necesidad de repartar la repotulación del presidente candidato el luis abinabel porque tú diría alianza de organizaciones comunitarias y movimiento político por la repotulación presidencial pero es que lo que nos obliga a eso es que el presidente candidato luis abinabel desde que llegó a la mansión presidencial ha venido con otro estilo de gobierno y dándole apoyo a los sectores de menores ingresos con los programas sociales con las obras de infraestructura entonces eso hay que reconocerse al primer mandatario de la nación por ejemplo tú viste el fin de semana pasado que se lo pasó en la provincia del norte de llegando hasta puerto plata inaugurando obra y dejando en ejercicio el programa 14 24 que para la la juventud que está en la edad de 14 y 24 años que antes se le llamaba a los ninis pues se está trabajando con eso como también se están rehabilitando las instalaciones deportivas eso en cuanto a la juventud ahora hay que decir también que tiene un ministro estrella como el de línea ascensión ministro de obras públicas que le ha seguido los pasos y le ha seguido los pasos al presidente y del INE no para en el ministerio sino en el interior cuando está inaugurando está dejando en inicio una obra pero más que eso ahora mismo termina de inaugurarse un programa obras públicas con el pueblo de qué trata eso bueno eso obra pública con la gente es un programa que va a tratar de conciliar donde se vayan a construir las obras con el las organizaciones comunitarias que hacen vida donde se vaya a construir la obra porque tú sabes que antes se la imponía es una iniciativa tuya no yo yo soy un comunitario innato por eso es que me siento yo me siento cómodo no 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 es una idea del ministro del ministro estrella porque es un hombre que ha entendido el espíritu de trabajo del presidente que va a pie juntilla con con el estilo de gobierno del presidente de la guillén precisamente ese tipo de obra ahora nosotros lamentablemente hemos sido azotado por una obra de delincuencia pero ese tipo de obras son las que precisamente le llevan oportunidades a la juventud dominicana para que no se desvíe y pueda hacer deporte puede hacer cultura puede aprender un oficio entonces de eso que tú me estás hablando ese muy o sea ese programa 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 que tiene de línea precisamente de eso que se trata no espérate el programa 1424 es un programa presidencial es una idea del presidente ahora que se viene diseminando en el país entero pero que tú debes recordar los amigos del país deben recordar que ese fragmento de la sociedad antes se le llamaba a los ninis entonces bueno pero de lo que estoy hablando precisamente eso es lo que se trata perfectamente tratar de rescatar ese tipo de jóvenes un presidente demostrando que le preocupa ese 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 fragmento de la juventud y entonces por eso lo está ha venido creando estos institutos para que puedan ser preparados intelectualmente para si no encuentran un nicho en el estado que lo puedan conseguir en el sector privado y que retroalimentación ha tenido de la juventud donde se han instalado ese tipo de mira perdóname pero para que no me vaya a suceder un lazo permíteme felicitar al programa independiente y directo que lo dirige el amigo feliz luna y tú sabes que tenemos que dar paso al relevo un chacho inquieto ahí está haciendo su trabajo y entonces el programa está de aniversario hoy felicidades para el programa independiente y directo que lo produce y conduce feliz luna felicidades perfecto pues si mira el mundo el programa se comienza tú sabes por donde se inaugura el primero allá donde está la estatua del doctor francisco peña gómez estamos hablando amigo del país del programa 1424 donde estaba la estatua el presidente después que llega al gobierno presidente candidato luis abinadel manda a reconstruir toda esa parte y abajo donde está ahí hay un instituto para los jóvenes que quieran capacitarse que se llama 1424 como está diseminado en el sur en el este y ahora en el norte también y ahí qué tipo de entrenamiento se da bueno ahí está trabajando rafael santo en esa parte y y entonces ahí se le dan todo tipo de lo que no 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 oye y un que donde la juventud no puede no tiene excusa porque oye no sólo atacó un octavo que haya hecho cuántas cosas cuántas habilidades productivas se pueden desarrollar y eso va en beneficio de la juventud quiere decir que esa es una iniciativa del presidente candidato que nosotros como que trabajadores sociales tenemos que verla con buenos ojos y que tenemos que luchar porque se mantenga dirigiendo el país mientras la constitución se lo permita que son cuatro años más y entonces venimos a que están llevando el precursorado por todo el país y el mundo porque el presidente ha demostrado de que tiene el mejor deseo de fortalecer las instituciones le ha roto la con la columna dorsal a la corrupción tú me entiendes está haciendo un gobierno acrisolado transparente fíjate ahora con el asunto de de del proyecto de de fideicomiso que que pugilato hay pero que pugilato porque porque es amigo del país no se dejen confundir esa no es una figura de este gobierno esa es una figura de gobiernos anteriores pero que no tomaban en cuenta al congreso del país sin embargo el presidente candidato luis abinadel en su deseo de fortalecer las instituciones jurídicamente entonces que la se quiere darle un soporte legal a los fideicomiso que de verdad son interesantes y es verdad que ayudan a crear riqueza que es lo que necesita el país y con lo que tú me decía ahorita del programa obra pública con el pueblo tú sabes cuánto empleo hay nada más para la provincia de higüey cuatrocientos cuatrocientos y eso se está replicando en las diferentes provincias eso se va a replicar en las diferentes provincias entonces quiere decir que un gobierno que trabaja para toda la franja de la sociedad sabe que los empresarios hay que darle soporte porque genera riqueza verdad que sí pero también el ser los sectores de la clase media tú me entiendes que la clase pujante pero también está el sector que vive en donde está la colmena de pobreza donde está el mapa de pobreza de donde yo vengo hermano mío entonces por eso se crea la alianza de organizaciones comunitarias dicho sea de paso un saludo para todos los compañeros presidente de los movimientos de apoyo que tan confederado en la alianza de organizaciones comunitarias y movimientos de apoyo por la repostulación sin dejar de decir que la comisión presidencial para el desarrollo barrial sigue haciendo su trabajo en todo el país de que están conquistando muchísimos periodistas bueno es el trabajo nuestro ojalá que todos los periodistas vienen a trabajar con nosotros pero hay quiero aclarar algo porque he escuchado algunas quejas y diciendo a ese sector a ese partido político alguno activo de ese partido político de que el prm o que el gobierno está conquistando a los alcaldes y demás yo pienso que en lo contrario que lo que sucede es que el trato que le da el presidente candidato luis abinabel a los alcaldes no importa que bandera política representen ellos mismos son los que llaman al presidente pero eso es un producto de que ellos mismos están yendo o que hay un acuerdo entre la culpa del prd y la culpa del prm para para provocar un éxodo hacia el prm bueno fíjate tú sabes que el todo el político el trabajo es sumar sumar y entonces si se le da si ellos ven que hay un gobierno democrático un civilista dirigido por un civilista como el presidente candidato luis abinabel y que está haciendo que ha demostrado las intenciones de hacer un gobierno diferente en favor del país pues ellos se identifican con esa tú has escuchado lo que dice el general mendes no había pasado un gobierno que me tomara en cuenta y que conversara conmigo tanto como lo ha hecho el presidente luis abinabel pero entonces esas cosas los peleadistas pueden perder el miedo que ya no van preso ninguno que ya no van preso ninguno bueno que el país debe saber que tenemos un presidente candidato que ni tiene socio en este gobierno ni tiene socio ni en este gobierno tampoco hay compañía fantasma lo que quiere decir que aquí el que la hizo la va a pagar y aquí no hay quien llame este gobierno el funcionario que se equivoca y llamó a un fiscalizador a un fiscal a un ministerio público para que le ponga alguien en libertad si el presidente se dio cuenta tiene problemas porque la justicia es la justicia y eso hay que respetarlo ahora también hay que decirle a esa gente que antes se creía muy poderoso y que nada más porque le miraran a una novia le decían tranquilo eso se acabó también en el gobierno del cambio eso se acabó eso se acabó de trancar a los hijos de machepa a los jóvenes de los barrios eso se acabó ahora para una persona caer preso tiene que tener el faldo de la prueba César Guillén comisionado de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial perfecto Guillén excelente tu participación yo te agradezco mucho quiero llevarle un saludo al presidente de la circunstancia número uno a Nacho Chávez quien es parte de la Comisión Presidencial y quien trabaja y también ya que el Invertré son gente que trabaja y que lo dan todo por la gente que vive en los barrios muy bien pues nada vamos a la pausa y a la vuelta seguimos en más en en meridiano muy bien Gracias.